Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato tu canal relacionado con todo este bonito folclore Que alegría saber que esta leyenda vallenata muy reconocida no solamente en nuestro folclore vallenato sino también en otros géneros El gran Juan Piña El maestro Juan Piña le brindó esta pequeña parranda a los viajeros de una reconocida aerolínea La respuesta de estos no pudo ser la mejor Vamos a observar el video Y que alegría saber que una leyenda como este señor Juan Piña sigue dándonos alegría con su enorme talento ¡Comparo el amor! ¡Comparo el amor! Le hago la visita para que me sienten la invitación Quiero que la pente llevar al valle en nombre de plata ¡Vamos! 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 Y el mago me encantó, un pito blanco lejos, ay, ya de esto que sucede a la escuela, cuando pico en el contendor. Tiene bella estampa, un pico aspirador, y el mago me encantó, y el mago me encantó, y el mago me encantó,